Yo creo que esto requiere una explicación pormenorizada del presidente del partido en explicaciones y que se aparte a cualquier persona que haya participado de alguna forma u otra en este tipo de prácticas que insisto no son propias de un partido que tiene la ejemplaridad, las prácticas correctas, la regeneración como parte de su ideario, de su proyecto y de su programa. A mí me parece, insisto, de una extraordinaria gravedad. Creo que se tienen que dar explicaciones pormenorizadas, apartar a cualquier persona que haya participado en estas actividades contra un compañero partido de esta manera. Insisto, lo decente y razonable es haber puesto esto en manos conocimiento de la justicia, si se tenían indicios, pero no participar de esta manera en métodos verdaderamente sucios que son propios de un vertedero.